La mañana de este miércoles fue suspendida la toma de posesión de la nueva gobernadora por la provincia de Montecristi, Nelsis Cruz, la cual fue designada por nuestro nuevo presidente Luis Abinader como gobernadora de la provincia de Montecristi a través del decreto 340-20. Durante la visita de Nexis por los salones de la gobernación provincial, pudimos observar su gran interés en escuchar y conocer a todo lo que se presentaron al acto. La suspensión de la designada gobernadora Nelsis Milagros Cruz Martínez se debió a que aún no ha sido designado la Comisión del Ministerio de Interior y Policía, órgano que posiciona a dichos incumbentes. Y les informamos a ustedes que en el día de hoy esta actividad que estaba pautada para su puesta en posesión ha sido suspendida por razones que la... El Ministerio de Interior y Policía explica en el entendido que otras responsabilidades de mayor nivel pues ocuparon la atención de esa digna estructura del Ministerio de Interior y Policía. Así que para el día de hoy le anunciamos la suspensión del acto y lo dejamos convocado para una próxima fecha que oportunamente se le informará a través de los medios de comunicación. El acto contó con la presencia de los padres de la nueva gobernadora, el empresario y banquero FEI, el ex vicegobernador de la provincia, el abogado Santiago Cava, entre otros. Para Montecristi News, reportó José Veras.